Las cascadas del malecón, tal vez cada cucuteño que disfruta de un buen paseo ha pasado alguna vez por esta tradicional estructura, sin percatarse por qué su nombre de cascadas, si ni siquiera arroja un poco de agua, son tan antiguas como el malecón mismo, sin embargo, su funcionamiento correcto perduró solo un par de años, luego fueron más de 15 los periodos anuales con este panorama. Ahora, hace unos meses que un comerciante del sector quiso revivirlas, no contó con ningún apoyo empresarial ni gubernamental. Inicialmente el patrón acá, el dueño de este negocio, el hombre invirtió una plata para que eso funcionara, para que tuviera un ambiente familiar, la gente viniera por acá y se recreara y el hombre gastó plata e invirtió en eso. Y infortunadamente los señores de la administración de la dentrificadora, como que no les gustó la idea y vinieron y cortaron el servicio de la luz que era la que generaba para el motor para que sacara el agua. La motobomba está. Afortunadamente, las mangueras siguen intactas y el pozo puede ser puesto en funcionamiento de nuevo. Pero si nadie se hace cargo del pago de la energía que consume o éste no se exime, no hay nada que hacer. Venía mucha personal a bañarse, a mirarla, vea cómo está de bonita la cascada otra vez. La gente decía, no, vea cómo están poniendo de la cascada de bonita. Los niños se bañaban ahí los domingos o entre semana, porque el diario se mantenía haciendo la función, trabajando la motobomba, pero la luz no, 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 no. Mientras tanto será seguir paseando los domingos por el malecón, disfrutando del buen panorama, pero extrañando el funcionamiento de una fluente artificial de agua con unas cascadas secas. Otro lugar que no es cascada ni fuente ni río lento, pero que por lo menos fue adecuado como pozo para peces, es la estructura ubicada en el Parque Centenario, que a su vez está en el corazón del barrio Quinta Oriental. La pileta de tres niveles atraía a cientos de niños jóvenes y adultos, pero ahora es un triste homenaje al abandono, sumado a una presunta mala acción de la defensa civil. Bueno, esta fuente del Parque Centenario tiene ya más de 40 años de estar construida, esa la construyó Manuel Adán Wilches cuando fue presidente de la Junta de Acción Comunal y el problema de la fuente es que en este momento se está quebrando. El año pasado los señores de la defensa civil vinieron y le tiraron un poco de escombros alrededor de la fuente y como usted puede ver en su toma, la fuente está quebrando, la fuente tiene filtración. Hemos tratado de arreglarla, pero creo que ya no se puede arreglar porque ya se partió. Vale más lo que hay que invertirle que lo que podemos nosotros hacer en reparar en un ambiente construido de moler y hacer una fuente a nivel de piso. Por lo menos mojarras rojas, tilapias y algunas cachamas pueden disfrutar de la fuente que desde hace casi 10 años no es fuente. Ahora, en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal, se tiene propuesto un proyecto para demolerla y crear una nueva a nivel de piso. De otra parte están las fuentes sobre línea del Parque de los Fundadores o Parque de Telecom. Tal vez muchos no las conozcan y no hayan disfrutado el buen espectáculo que ofrecían, pues desde su construcción, su tiempo en funcionamiento podría contarse en días. Ahora es una peligrosa guarida de basura, barro y piedras. Que la vuelvan a poner a funcionar, eso es descuido del gobierno. Dejaron unos huecos y más de uno se ha visto ahí perjudicado, hasta uno que va pasando de noche y no ve esos huecos ahí y un día esto, cuando no se estronche alguien ahí y se friegue un pie, ahí se van a ocurrir a que por qué dejaron eso ahí. Hacen las cosas para que el beneficio de Cúcuta que se vea bonita, pero ¿qué hicieron? Hacen y gastan plata y no hacen nada. Entonces eso quedó ahí, hueco para que la gente se friegue. Según comerciantes que laboran en este sector, muchos han sido los incautos que caminando tranquilamente se han tropezado con algunos de los agujeros por los que alguna vez salió agua que era adornada con luces. Pues sí, porque le metió plata pero no se vio nada, que no funcionaba, no funcionaba, se querían la plata, porque para eso como que llevan plata juntos, como que llevan plata, pues sí, se querían la plata. ¿En los años que usted ya trabaja, ha visto funcionar esas fuentes? Trabajó, sí, trabajó como un mes, trabajó esas fuentes ahí, no trabajó más. ¿No vuelve a trabajar? No, funcionó. Con estas, el número de fuentes que no son fuentes en Cúcuta, haciende a seis. Espere mañana la última parte de este informe que, infortunadamente, deja muy mal paradas a las instituciones ambientales y a las administraciones municipales y departamentales de turno. ¡Gracias! ¡Beleza! ¡Bleg35! ¡Bleg36! ¡Bleg36! Gracias por ver el video.